Ha pasado mucho tiempo, ¿no es así? Y lo más importante es que nosotros podemos disfrutar ahora de todos estos adelantos, porque existieron otras personas que así lo quisieron. Cada nuevo invento fue posible a partir de otros maravillosos inventos que lo precedieron. Tal como diría Isaac Newton al presentar uno de sus trabajos, si he visto más lejos que los otros hombres es porque me he parado sobre hombros de gigantes, refiriéndose a Copérnico, Kepler, Brahe y Galileo. Hoy, hasta para producir nuevos ordenadores, se utilizan ordenadores, protagonistas de un mundo vertiginoso y cambiante, liderado por la informática móvil y las comunicaciones inalámbricas, y donde un fantástico invento ha unido lo mejor de las dos ciencias.